Comenzó el torneo clausura 2022 gambeteros, y como cada inicio de torneo, las predicciones de quien será campeón y a que equipo les irá mal comienzan a sonar con fuerza, pero esta vez y quizás por una ocasión haremos un video diferente, ya que en los comentarios nos sugirieron hacer este video, y para que vean que si los leemos y les hacemos caso, traemos la predicción de Moni Vidente y del Brujo Mayor, sobre que equipo puede ser campeón de la Liga MX, así que sin más por el momento los dejo con el Brujo Pino. El primer equipo que pone en su lista son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, equipo que a todas luces, también para los especialistas, es uno de los equipos que se puede llevar el título de la Liga, de acuerdo al evidente, los Tigres recuperarán la senda de la victoria gracias a que Miguel Herrera llevará por buen camino al equipo, y que los astros están de parte de los felinos. Y aunque no lo crean gambeteros, los rojinegros del Atlas, el actual campeón del fútbol mexicano, también está en la lista dada por ella, ya que considera el equipo tapatío seguirá con una buena armonía, y la vibra y estrella que tienen, y los llevaron a ganar el título tras 70 años de no hacerlo, continúa en las instalaciones de los rojinegros. Así que no les extrañe, que en una de esas, Atlas de la Sorpresa con un bicampeonato. Las Águilas de la América, hacen su aparición en estas místicas predicciones, y de acuerdo a Moni, 2022 será el año en el que la América se quitará la brujería que tienen encima. Y no les dejó ganar ningún solo título en todo el 2021, porque Santiago Solari, ahora sí además de hacer muchos puntos en el torneo, levantaría el título de la Liga. Ahora, es el turno nada más y nada menos del Cruz Azul, uno de los equipos que mejor se ha reforzado, y que de acuerdo a la vidente, los astros y las cartas, ponen a la máquina como uno de los equipos favoritos para llevarse algún título este 2022. Ojalá y se les haga para que no vuelvan a caer en una nueva maldición. Finalmente, en sus predicciones, está Rallados de Monterrey, otro de los equipos mejores reforzados en este torneo, y que de acuerdo a Moni Vidente, el equipo de Javier Aguirre será uno de los grandes protagonistas del fútbol mexicano en todo el año 2022. Algo que por supuesto se espera gracias a la enorme plantilla que tienen, y en una de esas, hasta nos pueden dar la sorpresa, como un Mundial de los clubes. Digo, los astros están de su lado. Espérense gambeteros, ustedes se preguntarán, ¿y las predicciones del Brujo Mayor? Bueno, él no predijo nada para la Liga MX, pero sí para la selección mexicana de fútbol, ya que en este año hay un Mundial. Y a pesar de que el tri está costando trabajo la eliminatoria de CONCACAF, el Brujo Mayor menciona que la selección por fin logrará pasar al quinto partido, sin embargo, no podrán pasar de dicha fase y se quedarán en los cuartos de final de Qatar 2022. Estas fueron las predicciones de Moni Vidente, y el extra que les dimos también con la del Brujo Mayor. ¿Qué otros videos les gustaría que hiciéramos? Los leemos en los comentarios.